... ¿Qué vienen a proponer ustedes al Ministerio de Economía? Siguiendo el diálogo que iniciáramos con el señor director de la DGI, nosotros venimos a proponer lo siguiente, una prórroga de 120 días a los efectos que el comercio se adecúe a las características de su comercialización, a los efectos de que pueda volcar, que pueda trabajar con más comodidad, que se pueda adecuar al nuevo sistema. En segundo lugar, vamos a solicitar que se modifique las 72 horas que establece la resolución 2253 con respecto al volcado en los libros de contabilidad. Esto también es necesario para que el comercio se pueda adecuar a este nuevo sistema. Y además, y esto es fundamental, que se modifiquen los 10.000 pesos que establece el artículo 1 de la resolución 2272, que establece 10.000 pesos para no facturarlos. Hasta 10.000 pesos no se facturarían. Entonces nosotros solicitamos que se modifique ese guarismo y que se adecue permanentemente, que se actualice permanentemente de acuerdo al costo de vida. Una última consulta, ¿cuál es la opinión o cuál es la posición que sostiene esta comisión coordinadora con referencia a la actitud que han decidido adoptar la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires? Nosotros respondiendo hasta ahora al mandato de nuestros representantes, continuamos el diálogo con las autoridades. La última palabra la van a tener nuestros representados. Hasta ahora nos dijeron dialogue y estamos dialogando. Luego dispondrán ellos en última instancia cuál es el camino que nosotros vamos a seguir. Y con la actitud que ha adoptado, por ejemplo, la Federación de Almaceneros de la capital federal, que ha dicho que no va a tomar ninguna medida de fuerza. No puedo abrir juicios sobre temas que no son de mi incumbencia. Perfecto. Muchísimas gracias. El agradecido soy yo. El agradecido soy yo.